En primer lugar, quiero resaltar la presencia hoy entre nosotros de la máxima jerarquía de los ejércitos de la región. Es una demostración más de que tenemos bien claro la impostergable necesidad de una efectiva integración en nuestras patrias armadas como única forma de enfrentar los desafíos del momento y amenazas que son comunes a nuestras patrias. Somos conscientes de que si algún día queremos ser protagonistas de nuestra historia, sujetos de nuestra historia, no será dividido o enfrentado que lo lograremos, sino desde una posición común que haga que nuestra voz se escuche y se respete. Por eso, señores comandantes, la importancia que nosotros le asignamos a vuestra presencia en este año. Un 18 de mayo, hace ya 207 años, en el campo de las piedras, se producía la primera victoria de las armas de la Revolución a nuestro suelo. Ese día se consolidaba el liderazgo del entonces teniente coronel José Artín, que habría de marcarle el camino a su pueblo durante la siguiente década. Ese día nacía el sentimiento de orientalidad que se profundizará en las épicas jornadas del éxito. Ese día nació el ejército nacional, indisolublemente unido al destino de su pueblo. Ese día, en cierta forma, nació la patria. Desde entonces, Artigas guió a su pueblo en armas en defensa de un proyecto auténticamente revolucional, de alto contenido social. Para derrotarlo, sus enemigos debieron recurrir al invasor portugués, muy superior en efectivo sinérico, fogueado en las guerras contra Napoleón en Europa y armado por la poderosa Gran Bretaña. Pero fue entonces que el caudillo logró su mayor hazaña militar al conducir una verdadera resistencia nacional, transformando la fácil conquista prevista por los enemigos en una guerra sin cuartel que duró tres años y medio. Con el espíritu de lucha y sacrificio que da la justicia de una causa superior, los soldados antiguistas regaron con su sangre el territorio de la patria. Mostrando al mundo el coraje de una raza que se negaba a sucumbir bajo la dominación extranjera. Dos siglos han transcurrido desde entonces. El ejército fue, en todas las épocas, actor esencial en la vida del país. Fueron sus hombres los que en el campo de batalla decidieron la existencia misma de la patria. En el acierto o en el error, la institución acompañó todas las vicisitudes de los rectores. Todos los gobiernos, desde el primero instalado en 1830 hasta el presente, han tenido en el ejército la garantía imprescindible para la aplicación en todo el territorio nacional de lo establecido en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Hoy, ese mismo ejército cumple diversas misiones al servicio del Estado y su población, incluyendo, entre otras, su papel protagónico dentro del Sistema Nacional de Emergencias, la seguridad exterior a los principales recintos carcelarios, el continuo aporte al esfuerzo educativo nacional, a la atención de salud, a las obras públicas, su apoyo a la política exterior del país o su activa presencia en nuestras fronteras, que será incrementada una vez aprobada la ley que actualmente tiene media sanción en el Parlamento. Pero la principal misión que nuestra Constitución y nuestras leyes le asignan al Ejército Nacional es la defensa de la soberanía del país, de su integridad territorial y sus recursos estratégicos. Para ello, en base al esfuerzo diario de sus integrantes, se prepara una fuerza disciplinada, cohesionada, encolumnada tras sus mandos naturales que busca actuar con eficacia y eficiencia haciendo el mejor uso de los siempre escasos recursos disponibles. Una fuerza en condiciones de asumir una auténtica política de defensa nacional que incluya a todos los orientales, que se impide en aquella resistencia activista ante un invasor infinitamente superior, que sea capaz de disuadir cualquier amenaza, sea esta de una agresión externa, de una acción terrorista o de cualquier organización que pretenda desconocer nuestro Estado de Derecho. Decía José de Querodó, no hay pueblo débil, sino el que se rebaja voluntariamente hacerlo, porque la fortaleza de los pueblos se mide por su capacidad para la defensa. En línea con este pensamiento, creemos que sólo a partir de un ejército de pie seremos capaces de implementar una verdadera política de defensa que preserve la dignidad nacional. Los uruguayos en general, los militares en particular, nos apreciamos de ser artiguistas. Pero, ¿qué significa ser artiguista en pleno siglo XXI? Por cierto, que no solamente evocara el prócer en cada fecha patria o repetir alguna frase extraída de sus documentos. Ser artiguista hoy implica antes que nada el compromiso con el proyecto por el que artigan y su pueblo pelear. Ser artiguista hoy es estar cerca de la gente, particularmente de los más frágiles, es luchar por brindar oportunidades a todos los uruguayos y condiciones dignas de vida. es ocupar un puesto de lucha en la batalla más importante y más urgente que hoy debemos librar. El combate frontal a la marginalidad social y cultural que cada vez afecta más la convivencia entre los uruguayos y que día a día se lleva vidas y esperanzas. Ser artiguista hoy implica no renunciar a la defensa de nuestro sueño. significa negarnos a ser mero ejecutores de una agenda, de un libreto elaborado en otras latitudes, generosamente financiado generosamente financiado por los centros del poder mundial que busca fragmentarnos, que busca tribalizarnos, que busca debilitar o destruir a nuestras instituciones, que busca dejarnos inérmenes, dejarnos indefensos ante cualquier agresión. Creemos sinceramente que existen muchos orientales fieles al proyecto artiguero, pero también creemos que los enemigos de su causa, los zarratea, los alviar, los puerredón, los hombres de casaca acostumbrados a decidir entre cuatro paredes los destinos de los pueblos, también existen y al igual que hace dos siglos, mantienen la esperanza de encontrar un príncipe extranjero para coronar. Para formar verdadera conciencia activista, el Ejército Nacional apuesta fuertemente a la educación de sus integrantes. En su estructura educativa de nivel básico, secundario intersealio pasan anualmente más de cuatro mil alumnos que se preparan teniendo siempre como referencia el ideario de nuestro primer ejército. Además, la institución recibe año a año a unos dos mil nuevos integrantes que en sus filas se forman como ciudadanos y adquieren capacidades que les permite brindar el servicio que la sociedad y la patria les requieren. Hemos construido e inaugurado a principio del mes de marzo el Liceo Militar en Tacuarecó, llevando este prestigioso instituto secundario al corazón del norte del país. Damos así respuesta a una creciente demanda por una educación basada en valores positivos en la disciplina, en el espíritu de sacrificio y en el ideario de nuestro próstata. Todas ellas herramientas esenciales para la formación de nuestro futuro ciudadano. Hemos implementado los denominados talleres de formación ciudadana en los que se les da oportunidades a los hijos de retropersonal introduciéndolos en el conocimiento de oficio. Empleamos para ello nuestras instalaciones y los especialistas que disponemos. Prevemos extender la oferta a los vecinos en nuestros cuarteles ubicados en la periferia de Montevideo y en capitales y ciudades del interior. Hemos realizado un convenio con el Congreso Nacional de Intendentes con la Universidad del Trabajo de Uruguay con la Cámara de la Construcción para la formación de civiles en el empleo de maquinaria avial, albañilería, quinchado, etc. Colaboramos así con el esfuerzo educativo nacional en el entendido de que ese es el único camino para evitar el ensanchamiento de la fractura social que impide a muchos orientales acceder a oportunidades que les permitan transitar en la vida con dignidad. Creemos que un capítulo muy especial merece nuestra participación en las misiones operativas de paz. En el último cuarto de siglo nuestros batallones han sido desplegados en algunos de los lugares más conflictivos del mundo como Camboya, Mozambique, Angola, Congo y Haití. Países sumidos en guerras y conflictos interminables alentados por poderosas organizaciones que lucran con la inestabilidad que ellas ni más crean extrayendo a precio y las riquezas de esos países. Es precisamente en la República Democrática del Congo que hoy tenemos desplegado al batallón uruguaycuario. Las operaciones que allí cumplimos son de características netamente militares que requieren para su ejecución organización, preparación, entrenamiento, armamento y medios militares. Comprende entre otras la seguridad de congoches, acantonamiento de garbilleros desmovilizados, neutralización de grupos criminales que desafían al proceso electoral y la protección a una población civil totalmente indefensa ante el accionar de bandas armadas que buscan controlar el territorio y han perpetrado hace no mucho tiempo verdadero genocidio en lo que muchas veces están presentes ancestrales, odios, tribales de origen étnico. Estas operaciones se cumplen amparadas en el marco legal que proporciona la Organización de las Naciones Unidas que contempla el uso de la fuerza en todas sus dimensiones. el pasado 5 de agosto efectivos de nuestra compañía de esta liberaron una localidad de 30 mil habitantes llamada Uxinga ubicada en la región noreste del Combo que había sido tomada por un grupo de garbilleros. La aliviada población local agradeció emocionadamente a unos desconocidos hombres blancos que en su brazo llevaban una banderita a franja celeste sin blanca con un sol con un sol que ese día iluminó como nunca. El 15 de noviembre efectivos uruguayos evitaron la fuga de centenares de presos al enfrentarse con un grupo armado que pretendía liberarlo de la cárcel de Utempo una ciudad de 700 mil habitantes ubicada también en el nordeste del país. Episodios similares en los que hubo que actuar decididamente con nuestros medios militares ocurrieron en las últimas semanas en otra localidad donde nuestros soldados mostraron un profesionalismo tal que no hubo que lamentar bajas propias y en la población civil generando el inmediato reconocimiento de las autoridades de la ONU en el Congo y en Nueva York y principalmente de las autoridades y pueblos congolés. Nuestro embajador ante la ONU habló el pasado mes de diciembre sobre el prestigio de nuestras fuerzas y el respeto que merecen dentro de la comunidad internacional Uruguay se destaca por el compromiso que tiene los uruguayos no miran para el costado dijo el embajador Elio Roseli sintetizando la opinión que se tiene en el máximo organismo internacional sobre el accionar de nuestros soldados Un video que se hizo viral en las redes sociales y que nos mostraba a un grupo de niños congoleses huérfanos vivando el nombre de nuestra patria nos hizo sentir un nudo en la garganta Estas y muchas otras situaciones han dado lugar a la reciente edición de libros que ponen luz sobre lo que nuestros soldados han hecho y hacen para mejorar las condiciones heridas en pueblos devastados En una época en que todo parece medirse por los logros materiales en que los seres humanos están encerrados en sí mismos cada vez más ajeno a la realidad que golpea con fuerza a su lado creemos que es un motivo de genuino orgullo para todo oriental bien nacido ver a su bandera nacional desplegada en los rincones más castigados del planeta transformada en un símbolo de solidaridad y esperanza ver a sus soldados dar un día así y otro también sobradas muestras de heroísmo ver a los hijos de esta tierra uruguaya reconocidos por la comunidad internacional a la vez que conquistando verdaderos horizontes de grandeza por lo hecho en el cumplimiento de la misión pero sobre todo por lo hecho más allá del deber por tantos hombres y mujeres en el último cuarto de siglo y por nuestros caídos en esas misiones creemos que es de estricta justicia levantar un monumento que exprese el reconocimiento y agradecimiento de su pueblo para lo que existe en este momento un proyecto de ley en el Parlamento hoy forma ante nosotros una compañía que integra el batallón que será depregado en el Congo la próxima semana y también forma veterano de un la misión que la ONU desarrolló en Mozambique desde principios de 1993 al cumplirse 25 años de su primer despierto al igual que lo hiciera hace un año el contingente desplegado en Camboya desfilarán entre nosotros luciendo el gorro azul que hace un cuarto de siglo usara en esas castigadas tierras africanas en un exitoso proceso de paz que tuvo a los uruguayos como protagonista hoy 18 de mayo el ejército celebra también el día del soldado y es por eso que ahora quiero dirigirme a nuestros soldados y cuando digo soldados no me refiero a una jerarquía sino a una condición soldados son los que sienten el uniforme que visten o que alguna vez sintieron soldados son los que con un admirable espíritu de cuerpo espíritu de sacrificio luchan codo con codo para superar las dificultades que diariamente se presentan en el cumplimiento de la misión asignada soldados son los que abrazaron una vida de servicio a la comunidad a sabiendas que mucho antes que sus derechos están sus obligaciones soldados pueden ser desde el recluta recién ingresado hasta el general más antiguo y quiero sintetizar el sentimiento que hacia ellos nos anima con una sola palabra gracias gracias soldados por el esfuerzo diario que realizan para cumplir de la mejor forma posible todas las tareas y las misiones que les son encomendadas gracias soldados por haber estado aquellas noches aquellas madrugadas aquel fin de año aquel año nuevo en que la sociedad lo necesitó gracias por la labor cumplida en la extinción de incendios en la evacuación de miles de vecinos inundados en la atención a lo damnificado por la sequía en la prevención de probables emergencias sanitarias gracias soldados por haberse transformado en la esperanza de los más desesperados gracias soldados por mantener vivo el ideario del proceso por respetar y hacer respetar los símbolos nacionales por izar cada mañana la bandera nacional en todos los rincones de la patria y en la antártida y en el desierto de Sinaí y en las selvas africanas y por mantener al tope la bandera federal activista en el cerro de Montevideo gracias soldados por cumplir calladamente con todas las obligaciones del servicio sin pedir nunca nada a cambio a la patria aún a pesar de que mientras en Uruguay la pobreza descedió al 7,9% en el ejército con los mismos parámetros de medición la pobreza alcance al 44,5% gracias por la lealidad que demuestra hacia sus superiores pero sobre todo hacia su subalterno gracias gracias por la confianza que deposita en sus mandos naturales gracias soldados por no reaccionar ante la provocación de aquellos que siguiendo o respondiendo a intereses inconfesables viven de la confrontación socavando cualquier auténtico proyecto nacional gracias gracias por haber hecho del ejército nacional la fuerza de todo una de las instituciones con mayor aprobación entre la ciudadanía señor presidente de la república tiene usted formado más de un millar de efectivos que representan a los 15.000 hombres y mujeres que integran al ejército nacional están prontos para desfilar rindiendo de honores porque usted es su máximo comandante porque usted por decisión del pueblo uruguayo representa el Estado representa lo que ellos defienden quieren demostrarle el espíritu que los anima la disciplina que los une la cohesión de sus movimientos quieren expresarle a su manera que su voluntad de servir está intacta que su moral está más alta que nunca que el ejército que integran está de pie y que nada ni nadie lo pondrá nunca de rodillas aplausos usted señor presidente podrá verlo en esos rostros de soldados sencillos pero firmes. Y entonces usted y la ciudadanía toda podrán tener la tranquilidad de que sigue existiendo, con la fortaleza de siempre, con la convicción de siempre, el ejército que naciera junto a su inmortal jefe un día como hoy en los campos de la piedra. Muchas gracias.